¿Alguien ha visto a Rodrigo? ¿Te disculpan? Falta un minuto para entrar al aire Sí, sí, sí Gracias Gracias Ahora Adriana Está como quiere, ¿verdad? ¿Quién? A Rodrigo Nuestro presentador de farándula Es un hombre sumamente atractivo y muy sexy Sí Pero, pero también es un hombre comprometido Y además él ni siquiera me mira Pues no sé Pero aunque sea un mujeriego Y no tomé a ninguna mujer en serio Ay, te juro que si tuviera 20 años menos No lo pensaría dos veces Sí Pero una investigación obra Se determinó que hay una persona esquizofrenica Esta, la esquizofrenia viene por un gen El mismo gen determina el atractivo sexual Bueno, Rodrigo, ¿qué te pasa? Imagínate que es otra persona la que te encuentre detrás de ese bastidor Ay, 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 ya Mauricio, no exageres, por favor Además, tú lo que deberías de hacer es felicitarme Finalmente, Adrianita cayó Tal como te lo dije Bueno, y a todo esto, ¿cómo le hiciste para convencer a esa mujerona? Muy sencillo Le dije que había terminado mi compromiso con Lina Porque siempre estuve enamorado en secreto de ella Y cayó Rendida a mis pies Como ovejita Es que eres incorregible, Rodrigo Estás a punto de casarte Con la hija del hombre más importante del país Y te acuestas con cuantas mujeres se te pone enfrente No lo puedo evitar Soy completamente irresistible De todas las mujeres, mi amigo Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Otras quieren conmigo, ¿por qué no? Mira, yo conozco a muchas mujeres que no serían contigo a la cama ni locas Ajá ¿Estás bromeando conmigo? ¿Y tú bromeando? Hay una sola mujer que no te ve conmigo ¿Y la que no es? Porque está muerta Yo conozco a una, ¿qué tal Julia? La periodista de finanzas ¿Quién? No, 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 no A ver, estamos hablando de mujeres, no de escobas No, 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 de serio No, 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 ¿dónde estoy bajando? Es cuestión de dignidad Yo también tengo mi corazoncito No se trata de que no se trata con cualquiera ¿Qué? Ya, no, no tienes que justificarte No importa Lo que pasa es que tú sabes que Julia es una mujer muy seria No te va a hacer caso Pero no te preocupes, no pásala A ver, a ver, a ver, está bien Acepto tu apuesta Me voy a llevar a Julia a la cama ¿Cuánto quieres perder? Si me la llevo Tú me paras dos mil dólares Si no me la puedo llevar Yo te pago a ti cuatro mil ¿Qué dices? A Julia, a la de finanzas No, 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 no está mal Muy bien, acepto la apuesta Pero quiero pruebas tangibles Pruebas tangibles ¿Las tendrás? Claro, claro Trato hecho ¿Te raja hacerse viajar? ¿Así? Ah, pues sí Ay, me gusta hacer negocios contigo, amigo ¿Vas a perder? Juliesita, Juliesita Ahora sí vas a conocer Lo que es Un hombre Ándale, Juli Anímate Ya deje esos números para mañana Vamos a algún lugar A tomar una copa A divertirnos Quien quita y hasta conocemos A los hombres de nuestra vida No, Mónica Muchas gracias De verdad Es que, pues yo ni tomo Y quiero acabar esto antes de mañana Y acuérdate que hay que madrugar, ¿eh? Bueno Pero no te desveles mucho, ¿eh? Acuérdate que aquí ni siquiera te pagan horas extras Adiós Que descanses Hasta mañana No, Mónica No, Mónica Vamos a ir Está bien, está bien, está bien Pero, eh, déjame ir a recoger mi carro Que lo dejó lo de Mauricio, ¿sí? No, no, yo te digo No, 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 no Lo que pasa Es que me da pena decirle que me espero, Mónica Bueno Te espero en mi departamento Claro No te tardes Bueno Bueno Hola, mi amor ¿Por qué no me contestabas? Lo que pasa es que estaré en una junta, mi vida Con Mónica ¿Y ahí vienes para acá? No, me duele la cabeza Estoy muy pesada Ni te imaginas puros problemas Entonces, más bien me quiero ir a dormir Bueno, está bien Pero nos vemos mañana, ¿no? Muy bien, Chipilina Te mando muchos besitos Ok Ay, por cierto Te veías guapísimo en el noticiero de hoy Ok Adiós Ay, Adriánita linda La noche Apenas comienza Eh, Rodrigo Dejé unas cintas en tu escritorio ¿Las viste? Eh, sí, sí las vi Muchas gracias, Lorena Perfecto, ya me voy Adiós, Polia Te entrego otras Gracias Chao Hola Hola ¿Qué es aquí tan, tan tarde? Ah ¿Yo? Pues no, no Nada Este De hecho, ya me iba Sí Bueno Adiós 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 Hola, mi amor Hola Bueno, lánzate por los casetes Ya no aguantaba las ganas de venir a verte Bien ¿Cómo estás? Bien Bien, bien, bien Pero sabes que no se permiten visitas familiares en mi cama Además estoy con este trabajo que no, no, no No logro sacar y... Ya lo sé Ya lo sé, perdón Pero nada más vine a darte un besito y me voy Un besito, un besito chiquita Sí Hola, Moni ¿Y sabes dónde está Rodrigo? Sí, en su oficina con su novia Exnovia, ¿no? No, Adriana Lina Estrella sigue siendo la prometida de Rodrigo Es más Antes de entrar a su oficina Ella misma me entregó la invitación de su boda Ay, desgraciado Una más en la lista de Rodrigo Bueno Bueno, 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 bueno Ya me viste, ya me abrazaste, ya me besaste Ahora, de verdad, mi amor, tengo mucho trabajo, no es cosa mía Está bien, está bien, me voy Pero prométeme que terminando de trabajar te vas a ir directo a mi casa Te lo prometo, chiquilina, te lo prometo Vamos a pasar una noche maravillosa Perfecto Bueno, mi amor Adriana Tú tomaste tus decisiones Adriana Adriana, hay una explicación a todo esto Te juro que esto que acabas de ver ¿Qué tal, eh? Rata de alcantarilla Me mentiste Para acostarte conmigo Te burlaste de mí, me engañaste ¿Cómo crees? No, 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 no Aquí lo que pasa es que Lina está mal Lina está como enfermita No entiende cuando Con una relación acaba de terminar Y ella cree que seamos juntos Pero no Ah, bueno, no te preocupes Yo le explico No, tú no vas para ningún lado ¿Ah? Suéltame Lina se va a enterar de la clase de porquería que eres ¿Y tú crees que Lina va a creer alguna de tus palabritas? Tú seas ilusa, por favor Lina pone las manitas al fuego por mí, mi reina No te va a creer nada No va a caer ni tus jueguitos, ¿eh? Eres un infeliz Pero no te vas a salir con la tuya Yo me voy a encargar de que pagues lo poco hombre que eres ¿Viste? Te lo juro Quítame No te has ido a comer todavía Ay, no Es que tengo mucho trabajo pendiente Bueno, ¿y qué dices si nos vamos a comer tú y yo? ¿Te gustaría? Ay, no, no Muchas gracias Es que, mira, yo traje mi comida Ay, de verdad Te parece tan despreciable que soy yo Para no ir a comer conmigo No No, ¿cómo crees, mamá? Vamos, anímate Va a estar rico Además, no muerdo Te va a gustar muchísimo Yo tengo un restaurante aquí cerca Que te va a encantar Te va a encantar Te va a encantar Sí, ¿y mi comida? Ahí la dejamos A ver Sirio para la semana Oye, no debiste pedir una botella Porque yo no tomo ¿Por qué no, Juli? Si el vino es buenísimo para la salud Además, esta es una ocasión especial ¿No siempre salimos a comer tú y yo, ¿cierto? Sí, es cierto Oye, ¿y qué? ¿Cómo por qué la invitación o qué? Lo que pasa es que Juli Yo quiero que nos conozcamos más a fondo ¿Qué dices? ¿Brinamos? Bueno Salud ¿Está rico? Sí Escogiste tu camino para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo Y ahora este es mi castigo Tu castigo Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Se mira Se mira Se mira Como da mil vueltas Tu vida Tu vida y la mía La verdad es que no pensé pasármela tan bien De verdad Sabes que detrás de esos lentes Esas coletas Esa ropa vieja Hay una persona bastante interesante Uy Cualquiera que te escuche va a pensar que te estás enamorando Rodrigo Mauricio, no seas ridículo, por favor Yo esa palabra ni la conozco Vaya, ni de Lina A mí la verdad es que me gustan las mujeres más Más sexys Más sensuales Como Adrenita Oye, por cierto ¿Ya te perdonó después de que se enteró que Si te casas? No Por ahora no Pero primero lo primero ¿No? Primero la fuesta Yo me acuesto con Julia Después me reconcilio con doña Piernitas Ten cuidado, hermano Ten cuidado Porque no hay nada más peligroso que una mujer herida en su orgullo No, no, no Pero a esta mujer yo le gusto demasiado Además no hay una mujer que se resista A ver, un hombre llorado Qué cínico eres Bueno, ¿y a todos? ¿Cuándo va a ser la estocada final con el patito feo? Esta misma noche Esta misma noche me la voy a llevar Al Hotel de las citas clandestinas ¿El Hotel de las Ilusiones? Sí, sí ¿Cómo lo conoces bien? Bueno Aquí todos lo conocen Esta noche vas a perder dos mil dolarucos tú Y Julia va a entender lo que es estar con un hombre de verdad ¿Sabes algo? ¿De verdad espero fervientemente? ¿Es que no? Qué forma Oye, oye Te quería enseñar a mi novia ¿Susy? Hola Nada más quería que supieras que aunque somos competencia Sigue siendo mi amiga Te tengo la bomba del año Salud Salud No, no ¿No qué, no qué? No, 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 no Ay, no, no No, no me sirvas más porque yo ya no estoy acostumbrada Estoy bien mareada, de verdad Ya no me sirvas más Julia, un favor No la voy desde el momento Mira Yo la verdad es que la estoy pasando muy bien aquí Yo también, pero Pero ya no me sirvas más Ven, perdón Oye, no, Rodrigo No, 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 no Ahorita que me acuerdo Yo sé que tú tienes novia y Y que te vas a casar en un mes Y yo la verdad no quiero tener más problemas Y yo creo que mejor me llevas a mi casa Bueno, pues Disgraciado, Rodrigo Lo hizo No, pues ni hablar Ya me rayó dos mil dólares De la... Bueno, pues como luego va a estar en su festín Voy a pagar esto No creo que me llame Vas a dormir Grábalo todo Ay, no No lo creo Enriqueta, mi amor Hazme un súper close-up a ese Romeo Quiero que no haya duda de que es Rodrigo Niño Y de que su Julieta No es Lina Estrella, su prometida Sino Julia La cuatro Ay, amiga Tenemos el... ¿Eh? Sí La venganza es muy dulce Ah, Selena, Marcel Ay Su mansión Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ay, que se me está saliendo Ay, papá Permítame la ayuda ¿Me vas a quitar mis chonguitos? Ay, se ve más bonito A ver Tengo una idea muy buena Tengo una idea muy buena Quiero que si te haga un estriptismo Que nunca he hecho uno Quiero que te haga un estriptismo Pero con su muestra Oh, el hijo, el hijo Hermoso Oh, ese sí Porque lo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Muere! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¡Tú tomaste tus decisiones! Juli, 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 Juli... Juli, Juli... Juli, despierta, no me puedes hacer esto... Juli, Juli... Juli... Contesta, 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 contesta. ¡Soy contesto! Mi distancia lo tiene pagado. Mi distancia. Por favor, despierta, por favor, por favor, despierta. ¿Rodrigo? Espíame. ¿Lina? Hola, habla Adriana Vergara. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Bien, pero es que me da mucha pena llamarte para darte malas noticias. Pero tampoco creo que sea justo que Rodrigo se esté burlando de ti. ¿De qué me estás hablando? No te había querido decir nada porque Rodrigo me dijo que no me ibas a creer ni una sola palabra. ¿Qué tienes que decirme? Pues es que tu novio lleva ya un rato en un hotel con otra mujer. No, Adriana, no lo puedo creer. A mí Rodrigo me dijo que eras intriguosa, pero nunca pensé que tanto. No, Lina, te lo juro. Es más, si quieres te doy la dirección para que vengas al hotel. No, 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 no. A mí no me interesa nada de lo que tengas que decirme. Y por favor, te voy a pedir que no vuelvas a hablar a mi casa. Ay, me colgó. Ay, qué grosera. Juli. Oh, Lina. Lina, lo siento mucho, pero no te puedo contestar en este momento. ¿Lo apagó? Permite un escándalo en este momento de mi carrera. La carrera se va a arruinar. La carrera se va a arruinar por completo. ¿Lo apagó? No se va a arruinar. No, 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 no. La carrera se va a arruinar. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Dónde estás? Ya nos tenemos que ir. Tenemos que grabar una fiesta en el canal en 20 minutos, ¿ve, Enriquito? Uy, qué flojera. Pero bueno, con este material yo voy a hacer la exclusiva. Bueno, la noticia, la bomba del año, amiga. Sí, Susito tiene esta exclusiva y yo tengo mi dulce venganza. ¿Señor, le puedo ayudar en algo? No. Se le pasó de tragos la novia. Yo siempre la hago de cómplice para sacar el cuerpo del delito del hotel. Sé que yo le dije que no tomara nada, pero ya sabe cómo se... No se preocupe, pasa seguido. ¿Le ayudo? No, no, no. Oiga, oiga. Claro, es usted, Rodrigo Niño, el presentador de espectáculos de la noche. Tú tomaste tus decisiones. Oiga. ¿Qué no? ¿Ya se iba? Bueno. Por favor, por favor, por favor. Dios mío, por favor. Por favor, te juro que si me sacas de esta nunca más vuelvo a ser infiel. Nunca voy a ser monogamón. Monogamón, monogamón, monogamón. Nunca más vuelvo a tratar mal a una mujer. Te juro que me voy a dedicar a cuidar los millones de mi suegro. Por favor, Diosito, sácame de mi suegro. Esta que no es real, por favor. ¿Dónde estás, Rodrigo? Son las tres de la mañana y no sé nada de ti. Además, ya fui a tu casa y no estás ahí y el carro no está estacionado. Y el portero me dijo que no habías llegado en todo el día. Y entonces ya te fui a buscar al noticiero y tampoco estás ahí. Además, está muy raro porque tú nunca pagas tu celular. Vas a tener que darme muchas explicaciones, ¿eh? ¿Me oíste? ¿Y si Adriana tenía razón? ¿Y si le pidió el nombre del hotel en donde estaban? Ay, no. Eso es mentira. ¿Y si le pasó algo? Y a lo mejor está en el hospital. Ay, no. Lo voy a ir a buscar. Juli, tú siempre fuiste una niña muy buena, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, tú vas a saber entender que no puedo echar a perder mi carrera por un error como este, ¿no? ¿Cómo le explico a la gente que entró a un hotel contigo y que de repente me muriste? No, pase lo que pase, me aburre a la infidelidad. Y si se enterara mi novia, Lina, pues cancelé la boda. Y si cancelé la boda, mi suegra me hace la vida. Y no sé. Me ocurre el trabajo. Y seguramente jamás puedo tener ningún otro trabajo. Yo estoy seguro que tú me vas a hacer el tribunal, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Juli? Mataste a Julia. Mauricio, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Pues, por supuesto que no, no lo amanté, no sería capaz de eso. No, estamos, estamos muy bien, estamos felices y contentos, estamos a punto de hacer el amor. Y de repente se puso así, tiesa. Se, se murió. No, Mauricio, por Dios, tú sabes perfectamente que yo podré ser el hombre más mujeriego, más infiel de este planeta. No se ha sido jamás. Bueno, sí, ya, cálmate, cálmate. ¿Y entonces qué pudo haberle pasado a Julia? Pues, es justamente lo que no sé, no sé, quizás tenía esas enfermedades. Le dio un infarto de repente, un drame cerebral, no sé. No sé, Mauricio, por favor, necesito que me eches la mano ahora. Ay, ¿qué quieres que yo haga? En el cielo de la mañana empiezo en dos horas, yo tengo que estar aquí. No sé, no sé, pero necesito que vayamos a montar al hotel. ¿Y nos deshagamos del cuerpo, Julia? ¿Estás seguro que no nos vio? ¡Shh! Estaba la puerta abierta y yo no la dejé abierta. ¿Estás seguro? ¿Qué es esto? ¿Quién puso esto? ¿Qué no lo sé? Ya nos descubrieron. No lo puede ser. Aquí estaba el cuerpo, aquí estaba el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Ay, no, Dios mío. Dios mío. Nos van a meter a la cárcel, Mauricio. ¿Nos van a meter a la cárcel? Tú tomaste tus decisiones. A lo mejor no estaba muerta, a lo mejor ya se despertó y se fue a su casa. A ver, a ti, Mauricio. Mauricio, está muerta, le tomé los signos vitales. Le tomé la respiración, está muy fuerte. ¡Tiene, no está muerta! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! Mauricio, por favor, créeme. Me lo dejé aquí en la cama. Mi vida se acabó. Estoy arruinado. No, 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 no. ¿Dónde es eso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, ya sé, ¿por qué no vamos a la policía? Les contamos lo que pasó. ¿Estás loco? La policía seguramente viene para Jero en cualquier momento. Me van a incriminar, no me van a caer absolutamente nada. Mauricio. Por favor, ayúdame. Ayúdame, sácame del país, cualquier cosa. Mira, mira, ya se me ocurre algo, mira. Vamos a tu casa. Escúchame, te vas a dar un baño, te cambias y nos vamos al noticiero. Sí. Si no van a sospechar de nosotros, así no va a pasar nada. Mi baño me cambio. Como si nada. Mauricio. ¿Qué pasa? Todo el mundo se me queda viendo. Yo creo que sospechan de mí. ¿Eh? Yo te he ido a la paranoia. Bebe, 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 cállate. Déjate. En los ocho años que lleva trabajando para el noticiero, Julia jamás ha faltado. Bueno, es más, ni siquiera ha llegado tarde. No, ¿verdad? Es bien responsable. Es la primera que llegue y la última que se va. Y lo que más me preocupa es que nadie me conteste en su departamento. ¿Y Juli no tiene celular? ¿Juli no tiene celular? A lo mejor se quedó pregada en algunas sábanas. Ay, por Dios, Adriana. No es momento de hacer esas bromas. Ay, también déjala. Tiene su corazoncito, hombre. ¿Tiene derecho? ¿O no, Rodri? Bueno, menos Charlie, más trabajo. Por favor, si llegan a saber algo de Julia, me avisan. Si no tengo noticias de ella para mediodía, tendré que avisar a la policía. Bueno, a trabajar. A trabajar. Sí, papi, ya me recorrí todos los hospitales de la ciudad y Rodrigo no está. Claro, ya fui a la policía y dice que no va a necesitar ninguna investigación hasta después de 72 horas. ¿Cómo ves? Sí, ya sé. Acabo de llegar ahorita aquí a la casa y voy a hacer tiempo para irme al noticiero al ratito. Yo te aviso. Sí. Te mando un besito, papita. Bye. Rodrigo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La bomba, aquí nada más, en el inspector. Todo mundo sabe que Rodrigo Niño es, pues, nuestra competencia, ¿verdad? Él está a punto de contraer truccias con esta niñita. Bueno, se me ha hecho un poquito gris siempre. Se llama Liza Inselo. ¿Qué? Y es en realidad famosa nada más porque su mamá es importante un empresario. Pero todo mundo se va a preguntar después de ver estas imágenes qué hacía ayer en la noche Rodrigo Niño entrando por un músico de la ciudad acompañado no precisamente de Lina, ¿verdad? Bueno, igual le dieron ganas. Adrián no tenía razón. Se hubiera acabado, Mauricio. ¡Cabado! Este es el fin de mi carrera, de mi... de mi futuro económico, de mi libertad. ¿Viste cómo le veía a todo el mundo? ¿Viste a todo el mundo sospecha de mí? Ya, ya, ya. Tranquilízate. Tranquilo, no, no saques conclusiones prematuras, caray. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo averiguo dónde vive Julio y voy a ver si está allá. ¡Eso es idiota! Por favor, si te acercas allá, nos vas a implicar a los dos. Por favor, Rodrigo, si no soy tarado. Yo sé cómo hacer las cosas. Lo que voy a hacer es decirles que quiero unirme al grupo para buscarla y yo la encuentro, no te preocupes. Yo veo qué hago. Eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Está bien. ¿Por qué no le preguntas? Sí, 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 mira, eso déjenmelo a mí. Sí, 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 sí. Pero cálmate. Para finalizar este programa, estará con broche de oro. Vamos a volver a ver las imágenes de Rodrigo Niño entrando a un famoso hotel en la ciudad con una desconocida. Qué barbaridad. Vamos, ven. Creo que va a tener que dar muchas explicancias. Mira, vamos a verlo. Un momento, esta mujer es Julia. Ay, tiene razón. Ay, Mau, ¿ya viste cómo se las gasta a tu amiguito? Cuando limita, sepa, lo va a mandar a la fregada, ¿eh? Y cuando el papá sepa, lo va a crucificar. Te lo juro. No puede ser. Espero que no tengas nada que ver con esto, Adriana. Porque antes que nada, tú trabajas para esta empresa y esas escenas las sacó la competencia. No, no, ni cómo querés. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo soy completamente leal de esta empresa. Ojalá. Claro. Nada más. ¿Quién la viera, eh? Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó algo inesperado. ¿Inesperado por qué? Porque está apareciendo esto en la tele. No me preguntes como yo, no sé. Yo solo vi la imagen. No, 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 no puede ser. No puede ser en la televisión. ¿Al señor Rodrigo Niño? ¿Cómo por qué o para qué? Soy el capitán, Adalda. Capitán. Le juro que soy inocente, le juro que soy inocente. Yo no la metí. Yo no la metí, fue un accidente. Fue una apuesta con él. Una apuesta de dos mil dólares. Yo lo único que quería era hacerle el amor y de repente estaba ahí. Y estaba muerta. Y luego fuimos a buscar el cuerpo y ya no había nada. No había nada, pero créanme que yo no hice nada. Se lo juro que no hice nada, señor oficial. Yo solo venía a investigar su desaparición, reportada por la señorita Lina, hija de Alberto Estrella, importante colaborador nuestro. Pero por lo que veo tiene mucho que explicarnos, así que me va a acompañar al Ministerio de Pobre. ¿Por favor? Por favor, por favor. Me parece que... Bueno, no te mueves de aquí hasta que no quede esto listo. ¿Eh? ¿En dónde está el floor manager? No sé, no sé. ¿Julia? Ay, Dios mío, el fantasma de Juli. ¿Cuál fantasma, Mónica? Soy yo. ¿Cómo estás? Ay, Juli. ¿Eres tú o tu espíritu? Soy yo. Estoy viva. Mi agonía es seguir viva después de la muerte. Ay, no, no hables así, que me estás asustando. ¿Qué pasó, Juli? ¿Cómo desapareciste así, de esa manera? Ay, Mónica, si supieras, ven que te cuento. Nunca, en toda mi vida, había pasado una vergüenza tan grande, te lo juro. Es que, lo único que me acuerdo es que, bueno, esa noche salí con Rodrigo. Y me invitó a cenar, y nos besamos. Y después desperté en una cama de hotel yo sola, y no entendía nada, estaba muy confundida, y, pues, no sé, tomé la decisión de irme a buscar la razón de mi enfermedad, y ya la encontré. ¿Y? Se llama catalepsia. ¿Cómo? Sí, es un mar que ha quejado a todas las mujeres de mi familia por generaciones. Ay, ay. Pero lo importante es que estás aquí, y que estás viva, y vas a poder arreglar muchos problemas, ¿eh? ¿Problemas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Problemas? ¿Qué pasó? ¿O qué? No. No, ahorita no. Ya no tiene importancia. Ven. Mañana será otro día. Vámonos a trabajar. Sí. Sí. Ay, que mucho trabajo, pero... No haces tanta falta. Gracias. Ya volví para el día. Sí. Te ves malísima, ¿eh? Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bien, 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 bien. Pero sabes que no se permiten visitas familiares en mi cama. Además, estoy con este trabajo que no, 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 no. No voy a sacar y... Ay, ya lo sé. Ay, perdón, pero nada más vine a darte un besito y me voy. Un besito, un besito, chiquita. Sí. Hola, Moni. ¿Y sabes dónde está Rodrigo? Sí, en su oficina con su novia. Exnovia, ¿no? No, Adriana. Lina Estrella sigue siendo la prometida de Rodrigo. Es más, antes de entrar a su oficina, ella misma me entregó la invitación de su boda. Ay, qué desgraciado. Nada más en la lista de Rodrigo. Bueno, 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 bueno. Ya me viste, ya me abrazaste, ya me besaste. Ahora, de verdad, mi amor, tengo mucho trabajo, ¿no? No es cosa mía, ¿eh? Está bien, está bien, me voy. Sí, pero prométeme que terminando de trabajar te vas a ir directo a mi casa. Te lo prometo, chiquilina, te lo prometo. Vamos a pasar una noche maravillosa, ¿sabes? Perfecto. Bueno, mi amor. ¿Cómo? Adriana. Tú tomaste tus decisiones. Yo también. Adriana, y te hay una explicación a todo esto. Te juro que esto te acabas de ver. ¿Qué? Rata de alcantarilla. Me mentiste para acostarte conmigo. Te burlaste de mí, me engañaste. ¿Cómo crees? No, 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 no. Aquí lo que pasa es que Lina está mal. Lina está como enfermita, ¿no? Entiende cuando una relación acaba de terminar y ella cree que se nos juntos, pero no. Ah, bueno, no te preocupes, yo le explico. No, tú no vas para ningún lado, ¿eh? ¡Suéltame! Lina se va a enterar de la clase de porquería que eres. ¿Y tú crees que Lina va a creer alguna de tus palabritas? Tú seas ilusa, por favor. Lina pone las manitas al fuego por mí, mi reina. No te va a creer nada, no va a caer ni tus jueguitos, ¿eh? Eres un infeliz. Pero no te vas a salir con la tuya. Yo me voy a encargar de que pagues lo poco hombre que eres. ¿Lo viste? Te lo juro. Quítame. No te has ido a comer todavía, ¿eh? Ay, no. Es que tengo mucho trabajo pendiente. Después de amarte eres mi deseo, siempre hay que decidir. Eso es lo que quiero. Tú tomaste tu decisión y ahora me pides perdón. Decisiones que cambian la vida, decisiones la tienda y la mía. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Ay, la verdad es que no pensé pasármela tan bien, de verdad. ¿Sabes que detrás de esos lentes, esas coletas, esa ropa vieja, hay una persona bastante interesante, ¿eh? Uf, uy. Cualquiera que te escuche va a pensar que te estás enamorando, Rodrigo. Mauricio, no seas ridículo, por favor. Yo esa palabra ni la conozco. Vaya, ni de Lina. A mí la verdad es que me gustan las mujeres más. Más sexys, más sensuales, comadrenita. Oye, por cierto, ¿ya te perdonó después de que se enteró que sí te casas? Por ahora no, pero primero lo primero, ¿no? Primero la apuesta, yo me acosté con Juli. Después me reconcilio con doña Piernitas. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, porque no hay nada más peligroso que una mujer herida en su orgullo. No, 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 pero a esta mujer yo le gusto demasiado. Además, no hay una mujer que se resista. A ver, un hombre llorado. Qué cínico eres. Bueno, ¿y a todo esto cuándo va a ser la estocada final con el patito feo? Esta misma noche, esta misma noche me la voy a llevar al motel de las citas clandestinas. ¿El hotel de las ilusiones? Sí, es el mismo, lo conoces bien, ¿eh? Bueno, aquí todos lo conocen. Esta noche vas a perder dos mil dolarucos tú y Julia va a entender lo que es estar con un hombre de verdad. ¿Sabes algo? ¿De verdad espero fervientemente? ¿Por qué no? Sí, por qué no. Oye, 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 ¿te quieren enseñar a mi novia? ¿Susy? Hola. Nada más quería que supieras que aunque somos competencia, sigues siendo mi amiga. Te tengo la bomba del año. Salud. Salud. No, no. ¿No qué, no qué? No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, no me la tiraste. No, no me sirvas más porque yo ya no estoy acostumbrada y estoy bien mareada, de verdad. Yo no me sirvo más. Julia, un favor. No la puedes hacer un momento. Mira, yo la verdad es que me la estoy pasando muy bien aquí. Yo también, pero mi canal en 20 minutos, ¿verdad, Enriquito? Uy, qué flojera. Pero bueno, con este material yo voy a hacer la exclusiva. Bueno, la noticia. La bomba del año, amiga. Sí, Susy, tú tienes tu exclusiva y yo tengo mi dulce venganza. Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Eh, no. Se le pasó de tragos la novia. Yo siempre la hago de cómplice para sacar el cuerpo del delito del hotel. Sé que yo le dije que no tomara nada, pero ya sabe cómo se... No se preocupe, pasa seguido. ¿Le ayudo? No, no, no. Oiga, oiga. Claro, es usted Rodrigo Niño, el presentador de espectáculos de la noche. ¿Tú tomaste tus decisiones? Oiga. ¿Qué no? ¿Ya se iba? Bueno. Por favor, por favor, por favor. Dios mío, por favor. Por favor, te juro que si me sacas de esta, nunca más vuelvo a ser infiel. Nunca voy a ser monogamón. Monogamón, monogamón, monogamón. Nunca más vuelvo a tratar mal a un amor. Te juro que me voy a dedicar a cuidar los billones de mi suegro. Por favor, Diosito, sácame de esta. Por favor. ¿Dónde estás, Rodrigo? Son las tres de la mañana y no sé nada de ti. Además, ya fui a tu casa y no estás ahí y el carro no está estacionado. Y el portero me dijo que no habías llegado en todo el día. Y entonces ya te fui a buscar al noticiero y tampoco estás ahí. Además, está muy raro porque tú nunca apagas tu celular. Vas a tener que darme muchas explicaciones, ¿eh? ¿Me oíste? Y si Adriana tenía razón. Y si le pidió el nombre del hotel en donde estaban. Ay, no. Eso es mentira. Y si le pasó algo y a lo mejor está en el hospital. Ay, no. Lo voy a ir a buscar. Juli, tú siempre fuiste una niña muy buena, ¿verdad? No, que sí. Bueno, tú vas a saber entender que no puedo echar a perder mi carrera por un error como este, ¿no? ¿Cómo le explico a la gente que entró a un hotel contigo y que de repente me muriste? No, a ver, pásalo. ¿Estás seguro que me dio? ¡Shh! Estaba la puerta abierta y yo no la dejé abierta. ¿Estás seguro? Ay, ¿qué es esto? ¿Quién puso esto? ¿Qué cosa? Ya nos descubrieron. No, no puede ser. Aquí estaba el cuerpo. Aquí estaba el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Ay, no, Dios mío. Dios mío. Nos van a meter a la cárcel, Mauricio. ¿Nos van a meter a la cárcel? Tú tomaste tus decisiones. A lo mejor no estaba muerta, a lo mejor ya se despertó y se fue a su casa. A ver, está muerta. Mauricio está muerta, le tomé los signos vitales. Le tomé la respiración. ¿Estás muerta? ¡Tiene los que muerta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mauricio, por favor, créeme. Me lo dejé aquí en la cama. Mi vida se acabó. Estoy arruinado. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, ya sé, ¿por qué no vamos a la policía? ¿Les contamos lo que pasó? ¿Sí, está loco? La policía seguramente viene para ejemplo aquí en un momento. Me van a incriminar, no me van a creer absolutamente nada. Mauricio, por favor, ayúdame. Ayúdame, sácame del país, cualquier cosa. Mira, mira, ya se me ocurre algo, mira. Vamos a tu casa. Escúchame, te vas a dar un baño, te cambias y nos vamos al noticiero. Sí. Si no van a sospechar de nosotros, así no va a pasar nada. Mi baño me cambio. ¿Cómo si nada? Pásame. Mauricio. ¿Qué pasa? Todo el mundo se me queda viendo, yo creo que sospechan de mí, ¿eh? Ya te dejo la paranoia. Bebe, 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 cállate. En los ocho años que lleva trabajando para el noticiero, Julia jamás ha faltado. Bueno, es más, ni siquiera ha llegado tarde. No, ¿verdad? Es bien responsable. Es la primera que llegue y la última que se va. Y lo que más me preocupa es que nadie me conteste en su departamento. Y Julia no tiene celular. Julia no tiene celular. A lo mejor se queda pegada en algunas sábanas. Ay, por Dios, Adriana. No es momento de hacer esas bromas. Ay, también déjala. Tiene su corazoncito, hombre. ¿Tiene derecho? ¿O no, Rodríguez? Bueno, menos Charlie, más trabajo. Por favor, si llegan a saber algo de Julia, me avisan. Si no tengo noticias de ella para mediodía, tendré que avisar a la policía. Bueno, a trabajar. A trabajar. Sí, papi. Ya me recorrí todos los hospitales de la ciudad y Rodrigo no está. Claro, ya fui a la policía y dice que no va a necesitar ninguna investigación hasta después de 72 horas. La venganza es muy dulce. Hola, Selena, Marcel. Ay, ay, ay. Su mansión. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, que se me está, Selena, papá. Permítame la ayuda. ¿Me vas a quitar mis chunguitos? Ay, pero ahí se ve más bonita. A ver. Tengo una idea muy buena, tengo una idea muy buena. Quiero a que te haga un estriptismo, que nunca he hecho uno. Quiero a que te haga un estriptismo. Pero por supuesto. No está. Oh, el hijo, el hijo, el hijo. Hermosa. ¿Uy? Ay, esto sí. Bueno, ¿qué teให Şeyep? ¿Un estriptismo? ¿Un estriptismo? ¿Un estriptismo? ¿Y no se para quién? ¿Un estripto? ¿Un estripto? ¡Un estripto! Cada uno. No, 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 no. No, 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 no. Julio, despierta, no me puedes hacer esto. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Quítate, Seba! ¡Quítate, Seba! No, no, no me puedes hacer esto en este momento. No, no. ¿No qué, no qué? No, 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 no. Ay, no, 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 no me la tiraste. No, no me sigas más porque yo ya no estoy acostumbrada y estoy bien mareada, de verdad. Yo no me sigo más. Julio, un favor. No, 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 no. Mira, yo la verdad es que me la estoy pasando muy bien aquí. Yo también, pero... Pero ya no me sigas, ¿no? Ven, 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 ven. Oye, no, Rodrigo, no, 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 ahorita que me acuerdo, yo sé que tú tienes novia y que te vas a casar en un mes. Y yo la verdad no quiero tener más problemas y yo creo que mejor me llevas a mi casa, ¿eh? Bueno, pues... Y yo la verdad no quiero tener más problemas. No, pues, ni hablar, ya me rayó dos mil dólares del lado. Bueno, pues, como luego va a estar en su festín. Y a pagar esto no creo que me llame. ¿Vas a dormir? Grábalo todo. Ay, no, no lo creo. Enriqueta, mi amor, hazme un super close up a ese Romeo. Quiero que no haya duda de que es Rodrigo Niño. Y de que es su Julieta. No es Lina Estrella, su prometida, sino Julia, la cuatro. Ay, amiga, tenemos el hit. ¿Eh? Sí. La venganza es muy dulce. Ah, Selena, Marcel, su mansión. Cuídate, 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 cuídate. ¿Por qué se me está saliendo? ¿Por qué? Permítame la ayuda. ¿Me vas a quitar mis chunguitos? Ay, se ve más bonito. A ver. Mataste a Julia. Mauricio, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Pues, por supuesto que no la maté, no sería capaz de eso. No, estábamos, estábamos muy bien, estamos felices y contentos. Estábamos a punto de hacer el amor. Y de repente se puso así, tiesa. Se murió. Mauricio, por Dios, tú sabes perfectamente que yo podré ser el hombre más mujeriego, más infiel de este planeta. No haces sino jamás. Bueno, sí, ya, cálmate, cálmate. ¿Y entonces qué pudo haberle pasado a Julia? Pues, justamente, lo que no sé, no sé, quizás tenía esas enfermedades. Le di un infarto de repente, un drame cerebral, no sé. No sé, por favor, necesito que me eches la mano ahora. ¿Qué quieres que yo haga? En el cielo de la mañana empiezo en dos horas, yo tengo que estar aquí. No sé, no sé, pero necesito que vayamos a montar el hotel. Y nos deshagamos del cuerpo, Julia. ¿Estás seguro que me hayan ido? ¡Shh! Estaba la puerta abierta y yo no la dejé abierta. ¿Estás seguro? ¿Qué es esto? ¿Quién puso esto? ¿Qué pasa? Ya nos descubrieron. No, no, no puedo decir. Aquí estaba el cuerpo, aquí estaba el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Ay, no, Dios mío. Dios mío. Nos van a meter a la cárcel, Mauricio. ¿Nos van a meter a la cárcel? Tú tomaste Tus decisiones A lo mejor no estaba muerta A lo mejor ya se despertó y se fue a su casa Muriste, está muerta, le tomé los signos vitales Le tomé la respiración, está muerta ¡Tiene la muerta! ¡Suéltame! Por favor, créeme Lo dejé aquí en la cama Mi vida se acabó Estoy arruinado No, 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 tranquilo, 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 mira Ya sé, ¿por qué no vamos a la policía? ¿Les contamos lo que pasó? ¿Estás loco? Sí, seguramente viene para ejemplo aquí en un momento Me van a incriminar, no me van a creer absolutamente nada Murcio, por favor, ayúdame Ayúdame, sácame del país, cualquier cosa Mira, mira, ya se me ocurrió algo, mira Vamos a tu casa Escúchame, te vas a dar un baño Si te cambias, nos vamos al noticiero Sí, si no van a sospechar de nosotros, así no va a pasar nada Y el baño me cambia Como si nada Mauricio ¿Qué pasa? Todo el mundo se me queda viendo Yo creo que sospechan de mí Ya dije la paranoia Bebe, 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 cállate En los ocho años que lleva trabajando para el noticiero, Julia jamás ha faltado Bueno, es más... Sí, por favor Oye, oye, te quiero enseñar a mi novia ¿Susy? Hola Nada más quería que supieras que aunque somos competencia, sigues siendo mi amiga Te tengo la bomba del año Salud Salud No, no ¿No qué, no qué? No, no, no Ay, no, no No, no me sigas más porque yo ya no estoy acostumbrada Estoy bien mareada, de verdad Yo no me sigo más Juli, un favor No la voy desde el momento Mira Yo la verdad es que me la estoy pasando muy bien aquí Yo también, pero... Pero ya no me sigas, ¿no? Ven, para acá Oye, no, Rodrigo, no, 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 no Ahorita que me acuerdo Yo sé que tú tienes novia y... Y que te vas a casar en un mes Y yo la verdad no quiero tener más problemas Y yo creo que mejor me llevas a mi casa, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, pues... Desgraciado, Rodrigo, lo hizo No, pues ni hablar Ya me rayó dos mil dólares Bueno, pues como luego va a estar en su festivo Voy a apagar esto, no creo que me llame Ves a dormir Grábalo todo Ay, no, no lo creo Enriqueta, mi amor, hazme un super close up a ese Romeo Quiero que no haya duda de que es Rodrigo Nimi Y de que su Julieta no es Lina Estrella, su prometida Sino Julia, la cuatro Ay, amiga, tenemos el... Hay muchas mujeres que no se irán contigo a la cama ni locas Ajá, ¿estás bromeando conmigo? Ay, Lina es una mujer que no quiere contigo Y la que no es porque está muerta Yo conozco a una, ¿qué tal Julia? La periodista de finanzas ¿Quién? No, 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 no A ver, estamos hablando de mujeres, no de escobas Ah, ya está Ponte serio Ya, adiós No, 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 no ¿Dónde estoy trabajando? Es cuestión de dignidad Yo también tengo mi corazoncito No se trata de que no esté con cualquiera ¿Qué? Ya, no tienes que justificarte No importa Lo que pasa es que tú sabes que Julia es una mujer muy seria No te vas al caso Pero no te preocupes, no pasa nada A ver, a ver, a ver Está bien Acepto tu apuesta Me voy a llevar a Julia a la cama ¿Cuándo quieres perder? Si me la llevo Tú me pagas dos mil dólares Si no me la puedo llevar Yo te pago a ti cuatro mil ¿Qué dices? A Julia, a la de finanzas No, 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 no Muy bien, acepto la apuesta Pero quiero pruebas tangibles Pruebas tangibles ¿Tendrás? Claro, claro Tanto hecho ¿Te raja hacerse viajar? ¿Así? Ah, pues Ay, me gusta hacer negocios contigo, amigo Vas a perder Juliacita, Juliacita Ahora sí vas a conocer lo que es Un hombre Ándale, Juli Anímate Ya deja esos números para mañana Vamos a algún lugar A tomar una copa A divertirnos Quien quita Y hasta conocemos A los hombres De nuestra vida No, Mónica Muchas gracias De verdad Es que Pues yo no tomo Y quiero acabar esto Antes de mañana Y acuérdate que hay que madrugar Bueno Pero no te desveles mucho, ¿eh? Acuérdate que aquí Ni siquiera te pagan horas extras Adiós Que descanses Hasta mañana Vamos a ver Está bien, está bien, está bien Pero Déjame ir a recoger mi carro Que lo dijeron de Mauricio, ¿sí? No, no, yo te digo No, 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 no Lo que pasa Es que me da pena decirle Que me espero morda Estoy Que yo Rendida a mis pies Como ovejita Es que eres incorregible, Rodrigo Estás a punto de casarte Con la hija del hombre Más importante del país Y te acuestas con cuantas mujeres Y te ponen frente No lo puedo evitar Soy completamente irresistible Traga las mujeres, amigo Yo no estaré tan seguro, ¿eh? Todas quieren conmigo ¿Por qué no? Mira, yo conozco A muchas mujeres Que no serían contigo a la cama Ni locas Ajá ¿Estás bromeando conmigo? ¿Estás bromeando? Hay una sola mujer Que no quiere conmigo Y la que no es Porque está muerta Yo conozco a una ¿Qué tal Julia? La periodista de finanzas ¿Quién? No, 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 no A ver, estamos hablando de mujeres No de escobas Más, por favor Ponte serio Ya, adiós No, no, no ¿Dónde estoy trabajando? Es cuestión de dignidad Yo también tengo mi corazoncito No se trata de que me quita Con cualquiera ¿Qué? Ya, no tienes que justificarte No importa Mira, lo que pasa es que tú sabes Que Julia es una mujer muy seria No te va a hacer caso Pero no te preocupes No pasa nada A ver, a ver, a ver Está bien Acepto tu apuesta Me voy a llevar a Julia A la cama ¿Cuánto quieres perder? Si me la llevo Tú me pagas dos mil dólares Si no me la puedo llevar Yo te pago a ti cuatro mil ¿Qué dices? A Julia, a la de finanzas No, 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 no No está mal No está mal Muy bien Acepto la apuesta Pero quiero pruebas tangibles ¿Pruebas tangibles tendrás? Claro Claro Tanto hecho ¿Te raja hacerse viajar? ¿Así? Ah, pues Ay, me gusta hacer negocios contigo, amigo Vas a perder Juliesita, Juliesita Ahora sí vas a conocer Lo que es Un hombre Ándale, Juli Anímate Ya deje esos números para mañana Vamos a algún lugar A tomar una copa A divertirnos Quien quita Y hasta conocemos A los hombres De nuestra vida No, Mónica Muchas gracias De verdad Es que Pues yo ni tomo Y quiero acabar esto antes de mañana Y acuérdate que hay que madrugar, ¿eh? Bueno Pero no te desveles mucho, ¿eh? Acuérdate que aquí ni siquiera te pagan horas extras Adiós Que descanses Hasta mañana No te desveles muchachos Eh, Rodrigo, dejé unas cintas en tu escritorio. ¿Las viste? Eh, sí, sí, las vi. Muchas gracias, Lorena. Perfecto, ya me voy. Adiós, Julio. ¿Te entrego otras? Gracias. Chao. Hola. Hola. ¿Qué es aquí tan, tan tarde? Ah, ¿yo? Pues no, no, nada. Este, de hecho ya me iba. Sí. Bueno, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Ay, Juliocita, me parece que después de todo, va a ser tan difícil estar contigo. Ahí, ponemos la imagen, Andrea. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno, ese, ese. Hola, mi amor. Hola. Lánzate por los casetes. Ya no aguantaba las ganas de venir a verte. Bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Pero sabes que no se permiten visitas familiares en el canal. Además, estoy con este trabajo que no, 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 no. No voy a sacar y... Ya lo sé, ya lo sé, perdón. Pero nada más vine a darte un besito y me voy. Un besito, un besito, chiquita. Sí. Hola, Moni. ¿Y sabes dónde está Rodrigo? Sí, en su oficina con su novia. Exnovia, ¿no? No, Adriana. Lina Estrella sigue siendo la prometida de Rodrigo. Es más, antes de entrar a su oficina, ella misma me entregó la invitación de su boda. Ay, desgraciado. Una más en la lista de Rodrigo. Bueno, 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 bueno. Ya me viste, ya me abrazaste, ya me besaste. Ahora, de verdad, mi amor, tengo mucho trabajo, ¿no? No es cosa mía, ¿eh? Está bien, está bien, me voy. Pero prométeme que terminando de trabajar te vas a ir directo a mi casa. Te lo prometo, chiquita. Linda, te lo prometo. Vas a pasar una noche maravillosa. Perfecto. Bueno, mi amor. Adriana. Tú tomaste tus decisiones. Esto también. María, por favor, despierta. Por favor, por favor, por favor, por favor, despiérate. Por favor, despiérate. ¿Lina? Hola, habla Adriana Vergara. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Bien, pero es que me da mucha pena llamarte para darte malas noticias. Pero tampoco creo que sea justo que Rodrigo se esté burlando de ti. ¿De qué me estás hablando? No te había querido decir nada porque Rodrigo me dijo que no me ibas a creer ni una sola palabra. ¿Qué tienes que decirme? Pues es que tu novio lleva ya un rato en un hotel con otra mujer. Adriana, no lo puedo creer. A mí Rodrigo me dijo que eras intriguosa, pero nunca pensé que tanto. No, Lina, te lo juro, te lo probé. Es más, si quieres te doy la dirección para que vengas al hotel. No, 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 no. A mí no me interesa nada de lo que tengas que decirme. Y por favor, te voy a pedir que no vuelvas a hablar a mi casa. ¿Ok? Ay, me colgó. Ay, qué grosera. Juli. Oh, Lina. Lina, lo siento mucho, pero no te puedo contestar en este momento. ¿Lo apagó? Permite un escándalo en este momento de mi carrera. Se va a arruinar. Mi carrera se va a arruinar por completo. Me apagó el teléfono. ¿Y su casa no contesta? ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Dónde estás? Ya nos tenemos que ir. Tenemos que grabar una fiesta en el canal en 20 minutos. ¿Ve, Enriquito? Uy, lojera. Pero bueno, con este material, yo voy a hacer la exclusiva. Bueno, la noticia. La bomba del año, amiga. Sí, Susy, tú tienes tu exclusiva y yo tengo mi dulce venganza. Oye. Ok. Adiós. Ay, Adriánita linda. La noche apenas comienza. A ver. Eh, Rodrigo, dejé unas cintas en tu escritorio. ¿Las viste? Eh, sí, sí, las vi. Muchas gracias, Dolin. Perfecto, ya me voy. Adiós, Bolívar. Adiós. Te entrego otras. Gracias. Bye. Chao. Hola. Hola. ¿Qué es aquí tan, tan tarde? Ah, ¿yo? Pues no, no, nada. Este, de hecho ya me iba. Sí. Bueno. Adiós. 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 Ay, Juliocita. Me parece que después de todo, no va a ser tan difícil estar contigo. Ahí, ponemos la imagen, Antonio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno. No, ese no. Hola, mi amor. Hola. Lánzate por los que se hacen. Ya no aguantaba las ganas de venir a verte. Bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Pero sabes que no se permiten visitas familiares en mi cama. Además, estoy con este trabajo que no, 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 no. Logro sacar y en dos horas tengo que estar. Ay, ya lo sé. Ya lo sé, perdón. Pero nada más vine a darte un besito y me voy. Un besito, un besito, chiquita. Vamos. Hola, Moni. ¿Y sabes dónde está Rodrigo? Sí, en su oficina con su novia. Exnovia, ¿no? No, Adriana. Lina Estrella sigue siendo la prometida de Rodrigo. Es más, antes de entrar a su oficina, ella misma me entregó la invitación de su boda. Ay, qué desgraciado. Una más en la lista de Rodrigo. Bueno, 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 bueno. Ya me viste, ya me abrazaste, ya me besaste. Ahora, de verdad, mi amor, tengo mucho trabajo, ¿no? No es cosa mía, ¿eh? Está bien, está bien, me voy. Pero prométeme que terminando de trabajar te vas a ir directo a mi casa. Te lo prometo, chiquita, linda, te lo prometo. Vas a pasar la noche maravillosa. Perfecto. Bueno, no está. Claro, ya fui a la policía y dice que no va a necesitar ninguna investigación hasta después de 72 horas. ¿Cómo ves? Sí, ya sé. Acabo de llegar ahorita aquí a la casa y voy a hacer tiempo para irme al noticiero al ratito. Yo te aviso. Sí, te mando un besito, papito. Bye. Rodrigo, ¿dónde estás? La bomba, aquí nada más en El Inspector. Todo mundo sabe que Rodrigo Niño es, pues, nuestra competencia, ¿verdad? Él está a punto de contraer luces con esta niñita. Bueno, se me echó un poquito de gris siempre. Se llama Lina Encelio. ¿Qué? En realidad es famosa nada más porque su mamá es un importante empresario. Pero todo mundo se va a preguntar después de ver estas imágenes. ¿Qué hacía ayer en la noche Rodrigo Niño? Entrando por un músico de la ciudad. Recompañado uno precisamente de Lina, ¿verdad? Bueno, igual le dieron ganas. Adrián no tenía razón. Se hubiera acabado, Mauricio, acabado. Este es el fin de mi carrera, de mi futuro económico, de mi libertad. ¿Viste cómo le veía a todo el mundo? ¿Viste a todo el mundo sospecha de mí? Ya, 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 tranquilízate. Tranquilo, no saques conclusiones prematuras, caray. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo averiguo dónde vive Julio y voy a ver si está allá. Estás idiota. Por favor, si te acercas allá, nos vas a implicar a los dos. Por favor, Rodrigo, si no soy tarado. Yo sé cómo hacer las cosas. Lo que voy a hacer es decirles que quiero unirme al grupo para buscarla y... Y yo la encuentro, no te preocupes, yo veo qué hago. Eso está bien. Eso está bien, eso está bien. ¿Por qué no le preguntas? Te digo una monita, monita. Sí, sí, mira, eso déjenmelo a mí. Sí, 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 pero cálmate. Para finalizar este programa y cerrar con broche de oro, vamos a volver a ver las imágenes de Rodrigo Niño entrando a un famoso hotel en la ciudad con una desconocida. Qué barbaridad. No, ven. Creo que va a tener que dar muchas explicaciones. Vamos a verlo. Un momento, esta mujer es Julia. Ay, tiene razón. Ay, Mau, ¿ya viste cómo se las gasta a tu amiguito? Cuando limita sepa, lo va a mandar a la fregada, ¿eh? Y cuando el papá sepa, lo va a crucificar. Te lo juro. Pues... Espero que no tengas nada que ver con esto, Adriana, porque antes que nada tú trabajas para esta empresa y esas escenas... Tú no vas para ningún lado, ¿eh? ¡Suéltame! Lina se va a enterar de la clase de porquería que eres. ¿Y tú crees que Lina va a creer alguna de tus palabritas? Tú seas ilusa, por favor. Lina pone las manitas al fuego por mí, mi reina. No te va a creer nada. No va a caer ni tus jueguitos, ¿eh? Eres un infeliz. Pero no te vas a salir con la tuya. Yo me voy a encargar de que pagues lo poco hombre que eres. ¿Lo viste? Te lo juro. Quítame. Quítame. No te has ido a comer todavía, ¿eh? Ay, no. Es que tengo mucho trabajo pendiente. Bueno, ¿y qué dices si nos vamos a comer tú y yo? ¿Te gustaría? Ay, no, no. Muchas gracias. Es que... Mira, yo traje mi comida. Ay, de verdad. Te parece tan despreciable que soy yo para no ir a comer conmigo. No, ¿cómo crees, mamá? Vamos, anímate. Va a estar rico. Además, no muerdo, te va a gustar muchísimo. Yo tengo un restaurante aquí cerca que te va a encantar. Te va a encantar, te va a encantar. Sí, ¿y mi comida? Ahí la dejamos. Sirio para la cena. Oye, no debiste pedir una botella porque yo no tomo. ¿Por qué no, Juli? Si el vino es buenísimo para la salud. Además, esta es una ocasión especial. ¿No siempre salimos a comer tú y yo, cierto? Sí, cierto. Oye, ¿y qué? ¿Cómo por qué la invitación o qué? Lo que pasa es que... Juli, yo quiero que nos conozcamos más a... a fondo. ¿Qué dices? ¿Uplinamos? Bueno. Saludos. ¿Está rico? Sí. 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 Es mi castigo. Tú tomaste tus decisiones. Mientras yo tomé las mías. Hoy mira cómo da mil vueltas tu vida. Tu vida y la mía. Ay, qué rico. Cuando me miras de querer y ver un lucero. Después de amarte eres mi deseo. Siempre hay que decidir. Eso es lo que quiero. Tú tomaste tu decisión. Y ahora me pides perdón. Decisiones que cambian la vida. Decisiones la tienda y la mía. Tú tomaste... Va a estar rico. Además, no muerdo. Te va a gustar muchísimo. Yo tengo un restaurante aquí cerca. Te va a encantar. Te va a encantar. Te va a encantar. Sí. ¿Y mi comida? Ahí la dejamos. Sirio para la cena. Voy. Te va a estar bien. Oye, no debiste pedir una botella porque yo no tomo. ¿Por qué no, Juli? Si el vino es buenísimo para la salud. Además, esta es una ocasión especial. No siempre salimos a comer a tu día, ¿cierto? Sí, sí. Oye, ¿y qué? ¿Cómo por qué la invitación o qué? Lo que pasa es que... Juli, yo quiero que nos conozcamos más a... a fondo. ¿Qué dices? ¿Rinamos? Bueno. Salud. ¿Está rico? Sí. Sí. Escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Tu castigo. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Hoy mira cómo da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Hoy mira cómo da mil vueltas tu vida, tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Ay, la verdad es que no pensé pasármela tan bien, de verdad. ¿Sabes qué? Tras de esos lentes, esas coletas, esa ropa vieja, hay una persona bastante interesante, ¿eh? Uf, uy. Cualquiera que te escuche va a pensar que te estás enamorando, Rodrigo. Mauricio, no seas ridículo, por favor. Yo esa palabra ni la conozco, vaya, ni de Lina. A mí la verdad es que me gustan las mujeres más, más sexys, más sensuales, comadrenita. Oye, por cierto, ¿ya te perdonó después de que se enteró que sí te casas? Sí. Por ahora no, pero primero lo primero, ¿no? Primero la apuesta, yo me acuesto con Julio y después me reconcilio con doña Piernitas. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque no hay nada más peligroso que una mujer herida en su orgullo. No, 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 pero a esta mujer yo le gusto demasiado. Además no hay una mujer que se resista. Oiga, oiga. Claro, es usted, Rodrigo Niño, el presentador de espectáculos de la noche. Tú tomaste tus decisiones. Oiga. ¿Qué no? ¿Ya se iba? Bueno. Por favor, por favor, por favor. Dios mío, por favor. Por favor, te juro que si me sacas de esta nunca más vuelvo a ser infiel. Nunca voy a ser monogamón. Nunca más vuelvo a tratar mal a una mujer. Te juro que me voy a dedicar a cuidar los millones de mi suegro. Por favor, Diosito, sacanme de esta. Esta que les ruedas, por favor. ¿Dónde estás, Rodrigo? Son las tres de la mañana y no sé nada de ti. Además, ya fui a tu casa y no estás ahí y el carro no está estacionado. Y el portero me dijo que no habías llegado en todo el día. Y entonces ya te fui a buscar al noticiero y tampoco estás ahí. Además, está muy raro porque tú nunca apagas tu celular. Vas a tener que darme muchas explicaciones, ¿eh? ¿Me oíste? Y si Adriana tenía razón. Y si le pidió el nombre del hotel en donde estaban. Ay, no. Eso es mentira. Y si le pasó algo, y a lo mejor está en el hospital, lo voy a ir a buscar. Juli, tú siempre fuiste una niña muy buena, ¿verdad? No, que sí. Bueno, tú vas a saber entender que no puedo echar a perder mi carrera por un error como este, ¿no? ¿Cómo le explico a la gente que entró a un hotel contigo? Que de repente te muriste. No, no, no. ¿Estás seguro que no me dio? ¡Shh! Estaba la puerta abierta y yo no la dejé abierta. ¿Estás seguro? ¿Qué es esto? ¿Quién puso esto? ¿Qué puso? Ya nos descubrieron. No, no, no. No, no puede ser. Aquí estaba el cuerpo, aquí estaba el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Ay, no, Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Nos van a meter a la cárcel, Mauricio? ¿Nos van a meter a la cárcel? Tú tomaste tus decisiones. A lo mejor no estaba muerta, a lo mejor ya se despertó y se fue a su casa. A lo mejor ya se despertó y se fue a su cárcel. Mauricio, está muerta. Un desgraciado. No, Rodrigo, lo hizo. No, pues ni hablar, ya me rayó dos mil dólares del... Bueno, pues como luego va a estar en su festín. Voy a pagar esto, no creo que me llame. Pues a dormir. Grábalo todo. Ay, no, no lo creo. Enriqueta, mi amor, hazme un súper close-up a ese Romeo. Quiero que no haya duda de que es Rodrigo Niño. Y de que su pulieta no es Lina Estrella, su prometida, sino Julia, la cuatro. Ay, amiga, tenemos el hit. El hit. La venganza es muy dulce. Hola, Selena, Marcel. Ay, ay, Dios. Su mansión. Cuidado, 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 cuidado. Ay, que se me está saliendo. Ay, papá. Permítame la ayuda. ¿Me vas a quitar mis chunguitos? Ay, se ve más bonito. A ver. Mataste a Julia. Mauricio, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Pues, por supuesto que no la maté, no sería capaz de eso. No, estamos muy bien, estamos felices y contentos. Estamos a punto de hacer el amor. Y de repente se puso así, tiesa. Se murió. Mataste, por Dios, tú sabes perfectamente. Yo podré ser el hombre más mujeriego, más infiel de este planeta. Pero no se ha sido jamás. Bueno, sí, ya, cálmate, cálmate. ¿Y entonces qué pudo haberle pasado a Julia? Pues, es justamente lo que no sé, no sé. Quizás tenía esas enfermedades. Le dio un infarto de repente, un derrame cerebral, no sé. No sé, amigo, por favor, necesito que me eches la mano ahora. Ay, ¿qué quieres que yo haga? En el cielo de la mañana empiezo en dos horas. ¿Yo tengo que estar aquí? No sé. No sé, pero necesito que me... No lo conoces bien, eh. Bueno, aquí todos lo conocen. Esta noche vas a perder dos mil dolarucos tú y Julia va a entender lo que es estar con un hombre de verdad. ¿Sabes algo? ¿De verdad espero fervientemente? ¿Por qué no? Sí, por favor. Oye, oye. Te quiero enseñar a mi novia. ¿Susy? Hola. Nada más quería que supieras que aunque somos competencia, sigues siendo mi amiga. Te tengo la bomba del año. Salud. Salud. No, no. ¿No qué, no qué? No, 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 no. Ay, no, 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 no. Me la tiraste. No, no me sigas más porque yo ya no estoy acostumbrada y estoy bien mareada, de verdad. Yo no me sigo más. Julia, un favor. No me voy desde el momento. Mira, yo la verdad es que me la estoy pasando muy bien aquí. Yo también, pero mi canal en 20 minutos, ¿verdad, Enriquito? Uy, qué flojera. Pero bueno, con este material yo voy a hacer la exclusiva. Bueno, la noticia. La bomba del año, amiga. Sí, Susy, tú tienes la exclusiva y yo tengo mi dulce venganza. Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Eh, no. Se le pasó de tragos la novia. Yo siempre la hago de cómplice para sacar el cuerpo del delito del hotel. Sé que yo le dije que no tomara nada, pero ya sabe cómo se... No se preocupe. Pasa seguido. ¿Le ayudo? No, no, no. Oiga, oiga. Claro, es usted Rodrigo Niño, el presentador de espectáculos de la noche. Tú tomaste tus decisiones. Oiga. ¿Qué no? ¿Ya se iba? Bueno. Por favor, por favor, por favor. Dios mío, por favor. Por favor, te juro que si me sacas de esta, no. Nunca más vuelvo a ser infiel. Nunca voy a ser monoga, 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 monoga. Nunca más vuelvo a tratar mal a una mujer. Te juro que me voy a dedicar a cuidar los millones de mi suegro. Por favor, Diosito, sacame. Esta que me lo prometo, por favor. No. Dios mío, por Dios, tú sabes perfectamente. Yo podré ser el hombre más mujeriego, más infiel de este planeta. Pero no se ha sido jamás. Bueno, sí, ya, cálmate, cálmate. ¿Y entonces qué pudo haberle pasado a Julia? Pues es justamente lo que no sé, no sé. Quizás tenía esas enfermedades. Le dio un infarto de repente, un derrame cerebral, no sé. No sé. Por favor, necesito que me eches la mano ahora. Ay, ¿qué quieres que yo haga? En el cierre de la mañana empiezo en dos horas. Yo tengo que estar aquí. No sé. No sé, pero necesito que vayamos al motel. Nos descargamos del cuerpo de Julia. ¿Cómo? ¿Estás seguro que andé a nos vio? ¡Shh! Estaba la puerta abierta y yo no la dejé abierta. ¿Estás seguro? ¿Qué es esto? ¿Quién puso esto? ¿Qué pasa? Ya nos descubrieron. No, no, no lo puede ser. Aquí está el cuerpo, aquí está el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Ay, no, Dios mío. Dios mío. Nos van a meter a la cárcel, Mauricio. ¿Nos van a meter a la cárcel? Tú tomaste tus decisiones. A lo mejor no estaba muerta, a lo mejor ya se despertó y se fue a su casa. A lo mejor no estaba muerta, a lo mejor ya se despertó y se fue a su casa. Mauricio, está muerta, le tomé los signos vitales. Le tomé la respiración, está muerta. ¿Quién me lo está muerta? Suéltame, suéltame. Mauricio, por favor, créeme. Me dejé aquí en la cama. Mi vida se acabó. Estoy arruinado. No, no, no. ¿Qué haces eso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, ya sé, ¿por qué no vamos a la policía? ¿Les contamos lo que pasó? Sí, fue poco. Sí, seguramente viene para ejemplo aquí en un momento. Me van a incriminar, no me van a creer absolutamente nada. Mauricio, por favor, ayúdame. Ayúdame, sácame del país, cualquier cosa. Mira, mira, ya se me ocurre algo, mira. Vamos a tu casa. Escúchame, te vas a dar un baño, te cambias y nos vamos al noticiero. Sí. Si no, van a sospechar de nosotros así, no va a pasar nada. Mi baño me cambio. ¿Cómo si nada? Vamos a tu casa. Mauricio. Oye, no, ¿qué pasa? Todo el mundo se me queda viendo, yo creo que sospechan de mí. Ya te dije la paranoia. Bebe, 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 es que cállate. En los ocho años que lleva trabajando para el noticiero, Julia jamás ha faltado. Bueno, es más... Qué forma. Oye, oye, te quiero enseñar a mi novia. No, 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 pero a esta mujer yo le gusto demasiado. Además, no hay una mujer que se resiste. A ver, un hombre llorado. Qué cínico eres. Bueno, ¿y a todo esto cuándo va a ser la estocada final con el patito feo? Esta misma noche, esta misma noche me la voy a llevar al motel de las citas clandestinas. ¿El hotel de las ilusiones? Sí, sí, no lo conoces bien, ¿eh? Bueno, aquí todos lo conocen. Esta noche vas a perder dos mil dólares costó y Julia va a entender lo que es estar con un hombre de verdad. ¿Sabes algo? ¿De verdad espero fervientemente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, 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 te quiero enseñar a mi novia. ¿Susy? Hola. Nada más quería que supieras que aunque somos competencia, sigues siendo mi amiga. Te tengo la bomba del año. Salud. Salud. No, no. ¿No qué, no qué? No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, no me sirvas más porque yo ya no estoy acostumbrada y estoy bien mareada, de verdad. Yo no me sirvo más. Julia, un favor. No la voy desde el momento. Mira, yo la verdad es que me la estoy pasando muy bien aquí. Yo también, pero, pero ya no me sirvas más. No, 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 ahorita que me acuerdo, yo sé que tú tienes novia y que te vas a casar en un mes. Y yo la verdad no quiero tener más problemas y yo creo que mejor me llevas a mi casa, ¿eh? Bueno, pues. Bueno, pues. Y el desgraciado, Rodrigo, lo hizo. No, pues ni hablar, ya me rayó dos mil dólares de la... Bueno, pues como luego va a estar en su festín. ¿Julia? Ay, Dios mío, el fantasma de Juli. ¿Cuál fantasma, Mónica? Soy yo, ¿cómo estás? Ay, Julia, ¿eres tú o tu espíritu? Soy yo, estoy viva. Mi agonía es seguir viva después de la muerte. Ay, no, no hables así, que me estás asustando. ¿Qué pasó, Juli? ¿Cómo desapareciste así, de esa manera? Ay, Mónica, si supieras, ven que te cuento. Nunca, en toda mi vida, había pasado una vergüenza tan grande, te lo juro. Ay, es que lo único que me acuerdo es que, bueno, esa noche salí con Rodrigo. Y me invitó a cenar y nos besamos. Y después desperté en una cama de hotel yo sola y no entendía nada. Estaba muy confundida y, pues, no sé, tomé la decisión de irme a buscar la razón de mi enfermedad y ya la encontré. ¿Y? Sí, llamó Katalepsia. ¿Cómo? Sí, es un mar que ha quejado a todas las mujeres de mi familia por generaciones. Ay, pero lo importante es que estás aquí y que estás viva. Y vas a poder arreglar muchos problemas, ¿eh? ¿Problemas? ¿Qué, qué problemas? ¿Qué pasó o qué? Es, no. No, ahorita no, ya no tiene importancia. Ven, mañana será otro día. Vámonos a trabajar. Bueno, sí. Ay, que mucho trabajo, pero bien. Eso es tan rafanta. Ya volví para mi mamá. Sí. Te ves malísima, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bien, 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 bien. Pero sabes que no se permiten visitas familiares en mi cama. Además estoy con este trabajo que no, 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 no. No voy a sacar y en dos horas tengo que estar... Ya lo sé, perdón. Pero nada más vine a darte un besito y me voy. Un besito, un besito, chiquita. Hola, Moni. ¿Y sabes dónde está Rodrigo? Sí, en su oficina con su novia. Exnovia, ¿no? No, Adriana. Lina Estrella sigue siendo la prometida de Rodrigo. Es más, antes de entrar a su oficina, ella misma me entregó la invitación de su boda. Ay, qué desgraciado. Nada más en la lista de Rodrigo. Bueno. Bueno, 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 bueno. Ya me viste, ya me abrazaste, ya me besaste. Ahora, de verdad, mi amor, tengo mucho trabajo, ¿no? No es cosa mía, ¿eh? Está bien, está bien, me voy. Pero prométeme que terminando de trabajar te vas a ir directo a mi casa. Te lo prometo, chiquilina. Nos sacamos el cuerpo de Julián. ¿Estás seguro que alguien nos vio? ¡Shh! Estaba la puerta abierta y yo no la dejé abierta. ¿Estás seguro? ¿Qué es esto? ¿Quién puso esto? ¿Qué no lo sé? Ya nos descubrieron. No, no puede ser. Aquí estaba el cuerpo, aquí estaba el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Ay, no, Dios mío. Dios mío. Nos van a meter a la cárcel, Mauricio. ¿No nos van a meter a la cárcel? Tú tomaste tus decisiones. A lo mejor no estaba muerta, a lo mejor ya se despertó y se fue a su casa. A ver, a lo mejor. Mauricio está muerta, le tomé los signos vitales. Le tomé la respiración. ¿Quién nos está muerta? Suéltame, suéltame. Mauricio, por favor, créeme. Me dejé aquí en la cama. Mi vida se acabó. Estoy arrojado. No, no, no. ¿Dónde es eso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, ya sé, ¿por qué no vamos a la policía? ¿Les contamos lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? La policía seguramente viene para ejemplo aquí en un momento. Me van a incriminar, no me van a creer absolutamente nada. Mauricio, por favor, ayúdame. Ayúdame, sácame del país, cualquier cosa. Mira, mira, ya se me ocurre algo, mira. Vamos a tu casa. Escúchame, te vas a dar un baño, te cambias y nos vamos al noticiero. Sí. Si no van a sospecharle a nosotros así, no va a pasar nada. Mi baño me cambio. No, como si nada. Mauricio. Oye, ¿qué pasa? Todo el mundo se me queda viendo, yo creo que sospechan de mí. Ven, yo te he dejado la paranoia. Ven, 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 cállate. En los ocho años que lleva trabajando para el noticiero, Julia jamás ha faltado. Bueno, es mal. Qué forma. Oye, oye, te quiero enseñar a mi novia. ¿Susy? Hola. Nada más quería que supieras que aunque somos competencia, sigue siendo mi amiga. Te tengo la bomba del año. Salud. Salud. No, no. ¿No qué, no qué? No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, no me sirvan más porque yo ya no estoy acostumbrada y estoy bien mareada, de verdad. Ya no me sirvan más. Julia, un favor. No me voy desde el momento. Mira, yo la verdad es que la estoy pasando muy bien aquí.